Recordar la enorme meta que tenemos de sembrar en Antioquia 40 millones de árboles. Antioquia tiene declarada una emergencia climática. Debemos todos trabajar unidos por el planeta. La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente por parte de la Gobernación de Antioquia no pudo tener un mejor escenario. El municipio de San Luis es considerado un paraíso turístico por sus riquezas naturales. Lo más virtuoso acá es la alianza, la unidad entre el sector productivo, las empresas, los gremios, la alcaldía, la gobernación de Antioquia, Cornare, todos con ese mismo propósito de el cuidado y la defensa de la vida. Sembrar árboles es sembrar vida. El Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023 busca, en todas sus acciones y metas, mejorar las condiciones ambientales. Agua potable y saneamiento básico, movilidad cada vez más limpia, comercio justo y local, huertas comunitarias, entre otras, le apuestan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas y firmados por 193 estados. Eso es cuidar el planeta, eso es pensar en la gente, pensar en el futuro. Hoy se requiere más aire, aire limpio, menos infraestructura, más aire. Este trabajo conjunto se refleja en la firma de la Alianza Unidos por el Planeta, que cada vez agrupa más participantes. En esta ocasión se sumó el grupo Argos, con el compromiso de sembrar tres millones de árboles. Esto va a ayudar a que podamos mitigar de una u otra manera las emisiones de gases de efecto invernadero y a que como comunidades nos podamos adaptar de mejor manera a los efectos y a los riesgos del cambio climático. Venimos trabajando fuertemente por esa meta de 40 millones de árboles y San Luis se suma con cerca de 30 mil árboles. Es mucho más fácil lograr los objetivos y lograr las metas cuando nos juntamos entidades y organizaciones que tenemos un objetivo común. Y esa apuesta de haber declarado la emergencia climática en el departamento de Antioquia es la apuesta de decir hay que hacer algo por el planeta. Nosotros estamos en el momento indicado, no puede ser más tarde, tiene que ser hoy. Pero las metas que trazó el gobierno departamental en su plan de desarrollo y con la declaratoria de emergencia climática no solo involucran a los diferentes niveles de gobierno, autoridades ambientales y empresarios. Aunque en Antioquia contamos con un comité científico compuesto por expertos académicos, líderes y activistas que realizan un trabajo permanente para buscar acciones que nos permitan alcanzar la carbono-neutralidad, todos los antioqueños somos responsables. Tenemos que cuidarnos mucho para no contaminar el medioambiente. Yo cuido el medioambiente no arrojando basuras, no irme ciclando. Cuido el medioambiente sembrando arbolización y haciendo aseos por los alrededores de la casa y de calle. No solo San Luis es escenario de esta gran apuesta. En todos los municipios de Antioquia serán pasos muy importantes como en San Francisco, donde ya comienzan a ocurrir situaciones que brindan esperanza. Quiero decir una anécdota muy bonita y fue la siguiente. Después de haber sembrado las plantas, los niños tomaron una planta que el compromiso era cuidar de ella. ¿Cómo le parece que días después se nos entró una vaca? Nos pisó unas maticas. Al otro día algunos niños estaban arrancando las maticas. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué están haciendo? Estamos cuidando de nuestras maticas y como es mi matica, yo me la voy a llevar para la casa porque tengo que cuidar de ella. Para nosotros del común le decimos, dañó la matica. Pero en el fondo, que es lo que queremos, es que es un compromiso que parte de nosotros la ciudadanía. Y eso es lo que queda en este mensaje de hoy.